Hola, soy Rosalía y te invito para que vengas a ver con nosotros el estreno de mediometraje Caminos a los Sueños que será el sábado 8 de febrero a las 21 horas en el Centro Cultural Julio Correa de la Ciudad de Luque. El acceso es totalmente libre y gratuito, te esperamos, no te podés perder. ¡Tamás! ¡Y comallero! ¡Eduardo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!